Nosotros hemos hecho una evaluación de que el año pasado por el 2015 hubo una inflación más o menos del 35-36%, en diciembre hubo una devaluación del 50% y los propios grupos, equipos técnicos del gobierno nacional están evaluando una inflación de aproximadamente del 60% para el 2006. Entonces en ese marco nos damos cuenta que un 70% parece mucho, pero en cuanto a físico, que para nosotros representa 5.000 pesos, no es gran cantidad. Fíjate que otro gremio le pueden dar un 25% y representa mucho más que 5.000 pesos. Nosotros pensamos que 5.000 pesos con todo este aumento que hubo, además de los productos de canasta familiar, de alimentos principalmente, me parece que hasta que nos quedamos chicos. Pero bueno, partimos de una base que es baja de 7.000 y consideramos que 12.000 pesos es lo mínimo indispensable para poder subsistir un mes. No es ni para ahorrar ni para darse lujo, sino para poder comer todos los días y que los chicos puedan ir a la escuela. Muchos sectores se le cortarán las horas extras, según la última gacetilla y el comunicado que acaba de dar el municipio. Esto también, obviamente, implica una baja salarial en muchos trabajadores. Sí, además de que van a bajar las horas extras, como dicen, que lo vienen diciendo hace un montón de tiempo, si la excusa es porque son en exceso, tendrían que hablar con sus propios funcionarios, que son los que las habilitan. Después, hace cuatro meses que no las están pagando. Así que, yo no sé, la gente no tiene la posibilidad de cualquier empleado decir, me voy a poner a hacer horas extras, sino que te la habilita el municipio. Y si ellos dicen que hay que recortar, porque las que estuvieron dando ahora fueron innecesarias. Tendrían que hablar con su grupo de funcionarios y ver qué decisión tomar y por qué antes sobraban las horas extras y ahora las van a recortar. Pero bueno, esa es una situación, una cuestión también de gestión política que sabrá la respuesta que le da a los vecinos con los trabajos que necesitan ellos. ¿Qué expectativas tenés ahora para la respuesta que van a tener en minutos con la secretaria de Gobierno, Rita Salaverri? Yo lo que espero, primeramente, es una retractación. El secretario de Economía es parte de este gobierno y la voz que tiene él, me parece que es la que representa a la gestión. Es como cuando hablamos cualquiera de nuestros compañeros del sindicato, lo que dice un compañero lo dice por el sindicato. Y si ese es el pensamiento del municipio, no sería bueno porque generaría una complicación a la negociación. Esta actitud de provocar a los empleados me parece que no es sana. Pero bueno, yo espero que ahora la secretaria de Gobierno rectifique los dichos del secretario de Economía y podamos continuar las negociaciones como las veníamos tratando ahora en un clima de cordialidad y diálogo tratando de llegar a algún acuerdo que nos sirva a todos.